Santa Sede, beatificar a un obispo decapitado por musulmanes en genocidio armenio hace 100 años. El obispo siro católico Flaviano Michel Melchi, martirizado durante el genocidio armenio de hace 100 años, será proclamado beato el sábado 29 de agosto, durante una liturgia solemne programada en el convento patriarcal de Nuestra Señora de la Liberación en Arisha, en el Líbano. La ceremonia de beatificación estará presidida por el patriarca sirocatólico Ignacio Yusef III y en ella participarán numerosos patriarcas y jefes de las iglesias cristianas de Oriente provenientes del Líbano, de Siria y de Irak, según informa la agencia vaticana Fides. Melchi nació en 1858 en Calahad Mara, un pueblo al este de Merdín. Fue ordenado obispo de Gazarta en 1913 y vivía en la pobreza extrema. Llegó incluso a vender sus vestiduras para ayudar a los pobres. En el verano de 1915, mientras se encontraba fuera de su diócesis, decidió regresar rápidamente a su sede episcopal, después de enterarse de que la violencia en esa ciudad también era contra sus feligreses. Fue detenido por las autoridades otomanas el 28 de agosto, junto con el obispo Caldeo de la misma ciudad. Según relatos de testigos reportados por fuentes musulmanas, los dos obispos fueron asesinados por negarse a renunciar a su fe y convertirse al islam. Michel Melchi fue torturado hasta la muerte y luego decapitado. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!